Es mucha la gente que le está dando el respaldo a Manny Cruz ¿Cómo te sientes Manny? Gracias, gracias José Mira, no, como te estaba diciendo Fuera del aire, por así decirlo Me siento muy contento, muy agradecido O sea, sumamente agradecido porque fue mucho lo que tuve que pasar Para llegar hasta donde estoy Y ver como que todas las cosas que he logrado Pasito a pasito, suave, suavecito O sea, yo he hecho mi fila O sea, he hecho mi fila, la verdadera fila He estado en todos los ámbitos que tú te puedes imaginar En este mundo del espectáculo O sea, fui manager, promotor De todo, he hecho de todo Y la verdad que ver todas las cosas que he ido Gracias al Señor Que he ido logrando estos últimos Tres años que tengo como solista Pero este último año para acá Ha sido increíble Y es como que doblemente especial Que sea con el merengue Tú sabes, porque es un Es un género que yo amo desde chiquito Que era mi norte Cuando yo quería ser cantante Lo que yo quería era ser merenguero Y luego, bueno, me desvié Bueno, tú sabes, en el grupo Aura hice balada Luego también cuando me lancé como solista Empecé con pop urbano y demás Pero que esté pasando ahora con el merengue Es como que es mi sueño O sea, es mi sueño hecho realidad Que aunque aún me falta mucho camino por recorrer Pero lo que yo he logrado ya Yo siento que es más que suficiente ¿Cómo ha cambiado tu vida? Desde hace un año hacia atrás Tú me estabas haciendo un comentario De cómo estabas Y te pusiste a hacer una comparación Y me gustaría que tú Le contaras esa anécdota A los amigos que en este momento Están viendo este video De cómo tú te pusiste a reflexionar De cómo ha ido evolucionando tu vida Bueno, el otro día Yo estaba jugando con Mateo Con mi hijo Estaba ahí jugando en el piso Ahí de su cuarto Y me emocioné yo solo Me emocioné viéndolo ahí jugando Viendo que está en un cuarto En una habitación Que gracias al Señor Propia O sea, ya que es de nosotros De la familia De mi esposa De él, mía Y me emocioné por eso Porque yo dije Wow, yo hace cuatro años atrás Yo vivía en una habitación Más chiquita que esta Sin cocina, sin nada Y como que Nada, eso me puso Me Como que me emocioné demasiado Porque yo Aparte Bueno, de que gracias al Señor A nivel profesional Y todo lo demás Me está yendo como me está yendo Pero A nivel Por así decirlo Económico O sea, también Le tengo que dar muchas gracias Porque Siento también cierto Alivio Tú sabes Ya que tengo una familia La estabilidad también Del niño Cuando crezca y demás Y todo eso Bueno, me llega como que Como un huracán Como un tsunami Lleno de muchísimas emociones Porque digo Wow, valió la pena Todo Todo el esfuerzo Todo el sacrificio Toda la mañana Yo parándome De la cama Y querer como que el proyecto Eche para adelante Y que Y haciendo mil malabares Que 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 No se imaginan O sea, no La gente no se imagina Ni la más mínima Porque esto empezó Sin un chele O sea, sin un centavo Esto fue A puras ganas A puro dolor Y gracias al Señor Que 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 me ha Que me ha dado tanto De esos momentos Cuando tú Estabas buscando Inspiración Y también buscando Eh Apoyo del público ¿Quiénes fueron Esas primeras personas Que confiaron en ti Que dijeron Vamos a ponerte a seguir Con la emisora Ven camina Vamos a llevarte Para este programa De televisión Vamos a hacer esto contigo Bueno No Eh Tengo que tener cuidado Cuidado Mira Que te digo Hay varias personas Bueno Por lo menos De mi De mi Círculo De mi equipo Definitivamente Mi hermano Daniel Santa Cruz Que me Siempre Me apoyó Y sin él Sin él No me hubiese mandado Esos 100 dólares A veces Dije Men Espérate Ten estos 100 Ten estos 200 Aguántate Que sigue Él también Emocionalmente Estuvo ahí Mi manager Laura García También Estuvo ahí Desde el principio No me abandonó Nunca Y así del medio Hay varias personas Que si Desde el principio También me Estuvieron ahí Que fueron los primeros Que me dieron Yo tengo una anécdota Muy chévere Con Marino Vázquez Que Yo me acuerdo Que fue la primera Emisora que yo fui Y yo me acuerdo Que yo fui Averigüe su nombre Y demás Yo no sabía Quién era Y yo voy De freco Me voy al lobby Ahí en la recepción Y digo Yo quiero ver a Marino Vázquez Y me dicen Ah sí Como se llama Manny Cruz Ok Espérase un momentito ahí Espere una hora y 40 minutos José A la hora y 40 Ella vino Y me dice Mira Marino No te va a poder atender Y yo me acuerdo Que yo me fui Y siempre le digo Esta anécdota Y bajé la escalera Llorando con un nudo En la garganta Y yo dije Mira que esto Va a ser imposible Porque imagínate Nadie me conoce Un chamaquito Que se yo Que está haciendo música Que me Al otro día yo volví Y esperé media hora Y tampoco maté un día Al tercer día yo volví Y hoy en día Marino Es uno de mis Mejores amigos En la industria De personas más allegadas Y él me dijo Yo te atendí Pero yo dije Yo tengo que saber Que es lo que trae Este muchacho Que es lo que trae Este carajito Y de ahí Nos hemos vuelto Super amigos Y yo le mando Todas las canciones Y él fue el primero Que me apoyó Él fue el primero Que puso mi disco Montjuvere también Ha sido también Una parte esencial Y todo O sea Si comienzo a mencionar Imagínate Pero mucha gente Pero sí Fue difícil Tener ese primer acercamiento Y tú sabes Decirle Miren Esto es lo que yo traigo La persistencia Es muy importante Pero también Tú tienes que tener Estar listo Con un material En la mano Antonio González Que esa primera canción Que fue Sobrenatural Sí Sí Eso fue fiajo Eso fue fiajo Yo se lo apague Como en el tercer tema Ya cuando yo iba Como por tarde Ya dime pa' qué Y ahí fue que yo se lo apague Pero también Él fue una pieza importante Porque él me le dio Esa calidad Que yo necesitaba En esa producción Y si yo no hubiera estado Ready Con algo Tú entiendes Pero nada Me siento muy agradecido De esa gente Tú pertenecías Al grupo Aura En un momento dado Cuando ya saliste Del grupo No sentiste Miedo De irte solo Claro Muchísimo Yo me estaba muriendo Yo dije Dios mío Y tú sabes que más Cuando un grupo Se separa La gente todavía Está como mal La expectativa Como que ¿Qué es lo que va a traer Este muchacho? Como que Vamos Está como mal En la sala de juicio Por así decirlo Y sí Yo me sentía muy Muy Temeroso De lo que iba a pasar Y esa canción Que fue sobrenatural Yo me sentí Un poco más tranquilo Porque yo Desde que la escuché Era un sencillo De mi hermano Que él iba a hacer Con ilegales Y al final Y al final Le cuenta Como que no se dio Y él sabe Él sabía que Cuando yo estaba en Aura Yo se la pedí Yo loco Danos esa canción Que para Aura Eso fue meses antes De separarnos Y cuando yo Me separo Yo imagínate Me acuerdo En el patio De la casa De mi hermano Y viene él Y me dice Imagínate Yo deprimido Que no sabía Que lo iba a hacer Y nada Y me dice Y si yo te doy Sobrenatural Tú Y yo lo miré Y yo dije No mentira Y le di un abrazo Yo me emocioné Porque yo sabía Que era Un muy buen tema Para empezar Para empezar Una carrera Y gracias a Dios Así fue O sea Fue un hit aquí Fue la punta de lanza De mi carrera Claro Y a nivel comercial Te abrió Muchas puertas También Vamos a decirlo En tema de jingles Y demás Si, si Me acuerdo Que ahí también Bueno Formó parte De una empresa De ron De aquí Y nada O sea También me le dio Un gran empuje O sea La verdad Que la canción Fue increíble Y no fue merengue O sea Que fue Como que una punta de lanza Muy interesante Para todo lo que venía después Para las personas Que siguen la carrera En este instante De Manny Manny también perteneció A la agrupación De Rica Arena Cuéntanos de esa época Rica, Rica Rica, Rica No, imagínate Rica Arena Quinito Méndez Ilegales Rita Indiana Tanca Libre ¿Estás con la de Calibre? Yo estuve en toda En toda No, mira A mí me gustó Pasar por toda Incluso cuando yo Yo viví un tiempo En Miami Que mi familia Se fue para allá Y yo al final No me acostumbré Y regresé En búsqueda De este sueño De cantar Y de bueno De componer Y yo quería entrar O sea Mi norte era Venir para acá Para entrar En una orquesta De merengue Esa era mi norte E incluso cuando llegué Me puse a hablar Hablé con el toro En ese momento Que el torito Se había salido Hablé con Yo creo que Hasta con Eddie Herrera No me acuerdo Y con Quinito Y entonces Quinito me dijo Bárbaro Aquí en Ricarena Y me metió en Ricarena Y me acuerdo Que a los parles de días Yo me sabía Todas esas canciones Porque que yo Ricarena era Claro la agrupación Cuando yo era chamaquito A los 13 años 14 Era la agrupación Que estaba más fuerte Y yo entré Sabiéndome todas las canciones Y me acuerdo Que nos fuimos Para Colombia Y toda esa experiencia La verdad Que yo Gracias al Señor La estoy aplicando Ahora mismo En tarima Yo era muy tímido O sea Yo era muy tímido Yo no hablaba Yo no hacía nada O sea Y lo que fue Ricarena Todas las patronales Había de por haber Que hice con Quinito Aquí también O sea Fueron muchas patronales Y yo Fueron mucho Y la verdad Que de cada una Y de cada uno Quinito Aprendí mucho de él De la misma Rita Indiana Que es prima mía Pero aprendí mucho Ella también Fue también una de las Que me empujó A que escribiera Que yo podía escribir Yo en ese momento No escribía Mi hermano también Me empujó también Pero de cada uno De ellos Ilegales También pude viajar A diferentes partes Del mundo Con ellos La verdad Que yo no cambiaría Nada De ese Desarrollo Que se dio Como cantante Como agrupación En diferentes agrupaciones Porque la estoy aplicando Ahora mismo A mi proyecto Como solista Estarías dispuesto Tú en búsqueda De quizás Posicionarte Mejor a nivel Internacional En salir A la República Dominicana En quedarte En Miami En quedarte En Colombia ¿Lo has pensado? Mucha gente Mucha gente Me lo pregunta Pero es que yo De verdad Yo no me veo Fuera de aquí Yo no es Hablándote Como decirte Disparate Pero de verdad Yo amo demasiado Mi país Yo no me veo Viviendo en otro lado No te puedo decir En el futuro Quizás cambie de opinión De aquí a un año Y las circunstancias Tenga que Cambiar Las decisiones Pero Pero de verdad Que yo no Yo no me veo Viviendo fuera de aquí Me encantaría vivir En Miami Porque tengo Mi familia entera Allá Mi hermano Mi sobrino Mi mamá Y toda mi familia Pero Pero no sé O sea Yo quiero también Que mi hijo Crezca aquí Que no sé No me veo Viviendo en otro lado Yo si tengo que viajar Mil veces Pues viajo mil veces Pero Aquí Mi sede Principal Aquí Fue muy bien El año pasado También En cuanto a los premios Se refiere En la República Dominicana Pero también En términos de Grammy ¿Cómo fue esa sensación De verdad Que Que es como Ese escalón Esa sensación De por primera vez Tener una exposición Tan buena Como la que tú tuviste Mira Ese disco Que fue mi primer disco Imagínate Como solista Mi primer álbum De estudio Fue increíble Porque como te estaba Diciendo ahorita Los primeros Cinco Cuatro Cinco temas De los diez Que tiene Si no me equivoco Once No me acuerdo ahora Fue fiado O sea Fue a pura pena Y yo me acuerdo Cuando yo comencé Yo ganaba Era poquitísimo Mi primera presentación Yo me gané Fueron seis mil pesos Me acuerdo Y fue Agarrando esos seis mil Y dos mil Yo lo gastaba Y cuatro mil Era para invertirlo Otra vez Para pagar la trompeta O para pagar el piano Y yo no sé qué Y fue así Chin a chin O sea Yo en realidad Yo creo que también Eso es muy importante Quizá para los cantantes Y artistas Y yo creo que para todo El que esté empezando Una empresa Por así decirlo Es invertir en tu proyecto Y creer Y invertir 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 Y eso Poco a poco Duré dos años Haciendo ese Ese disco Lo más meticuloso posible Tratando de que sea Lo más potable Para Claro Tú sabes Y nunca pensando En realidad Que ni siquiera Me lo iban a tomar en cuenta Para un Grammy Yo estaba haciendo un disco Qué sé yo Como un chamaco Que estaba Siguiendo sus sueños Haciendo un disco Cuando lo logro ya Que termino En dos años Que lo mando Mi hermano me dice Vamos a mandarlo Que si yo Vamos Pero no sé Como que No estaba haciendo negativo Pero yo dije Bueno es que imagínate Hay tantos discos Claro Cuando quedó eso Y yo no lo podía creer Yo no lo podía creer Porque Y de verdad Que me emocioné mucho Porque dije Wow Valió la pena Todos esos sacrificios Todos esos sacrificios Hasta la quimbamba A la mañana Todos los días A veces No, no, no De verdad que La cosa que yo tenía que decirle Mira mano Tú crees que tú me puedas Dejar esto un poco más barato O sea Fue mucho lo que tuvo que En voz dominicano Osear Para que ese disco Se diera Lo más Con la mayor calidad posible Porque yo creo que De eso se trata también De que La gente El público De ustedes De los medios Tengan algo también Potable Lo más Tú sabes Que puede Algo Que pueda Quedarse A través De los tiempos Pienso que es muy importante Háblame Si tú le has dado Seguimiento A la carrera De De Javier Grullón Y qué te parece Su lanzamiento Claro no Si todavía Tenemos el grupo Ahora en el chat De Whatsapp Ahí Siempre estamos al tanto De todo Y nos mantenemos Bien informados Y bien cerca Y yo me siento Muy contento De hace años Perdón Yo le he estado diciendo Que diera el paso Que lo diera Que lo diera Él si quería cumplir Con algunos musicales A él le gusta mucho La actuación Y eso Pero La verdad Que hasta que ya Hace ya como Un mes y pico Dos meses Que entonces dio ese paso Y yo me siento Muy contento La canción Está muy buena Tiene un toque Muy él Es lo que está pasando Pero tiene un toque Bastante Javier Javier Grullón Y yo me siento Muy contento De lo que está pasando Ahora me enteré También que iba A abrirle el concepto A Ciencio De verdad Que lo he visto También muy Hoy mismo lo felicité Porque lo he visto Bien activo Y eso es lo que O sea Que existan Más proyectos Refrescantes Y nuevos Y que Otra vez Que cuiden sus letras Que para mí Eso es sumamente importante Yo no soy el más santo De todos Yo soy pecador Igual que toditos nosotros Y con toditos ustedes Pero Pero si yo puedo Influenciar A una o dos personas O más Pues por qué no hacerlo De una manera positiva Yendo por esa misma vertiente Entonces ¿Qué tú opinas Sobre aquellas letras A veces Un tanto vulgares Un tanto fuera de tono Que exhiben Algunos géneros musicales Dentro de la radio dominicana? Yo no estoy de acuerdo No estoy de acuerdo Y no es porque No quiero que me malinterpreten No es en contra De los urbanos Porque hay también Otras Hay salsas Que son también Bien explícitas Hay bachatas Que son bien explícitas Y entonces la gente Tiene una vez Ah le está tirando Los urbanos Eso Y entonces no es así Yo lo que Por eso quiero siempre Me gusta aclararlo Pero otra vez le digo O sea ¿Por qué tú vas a querer Incitar al alcohol Incitar a las drogas Incitar a la infidelidad? O sea Eso promueve Antivalores totalmente Y otra vez Yo no soy el más santo De todos Pero Yo no puedo O sea Dejarle ese legado Vamos a suponer A mi hijo O sea Yo me siento muy Que mi hijo De aquí a par de años Cuando él ya tenga noción De que él me escuche Diciendo cosas O sea Yo no pudiera Y en realidad No sé cómo hay Compositores O intérpretes Que se dan Ese tipo de cosas Quizá por el dinero rápido Por el cosa Pero en realidad Yo no Yo prefiero hacer mi filita Y que dure más El proceso Lo que sea Y hacerlo de una manera Digna Yo creo Y no le estoy tirando a nadie Solamente estoy dando A mi punto de vista Claro que sí Retomando lo de Javier Grullón ¿Pudieran ustedes Hacer una colaboración juntos? ¿Lo tienen planificado? Claro que sí 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 Lo hemos hablado ya En varias ocasiones En varias ocasiones Ya lo hemos hablado Incluso nosotros Cuando estábamos en el grupo Aura Hicimos un media tour En Centroamérica Y en Guatemala Estando en Guatemala Escribimos un merengue En ese momento Hace mil años atrás Y ese merengue Dijimos el otro día Como que bueno Tenemos que grabarlo Y próximamente Para el año que viene Después que salga Bueno Ahora vienen Diferentes cosas Diferentes colaboraciones Yo con Bueno no lo he dicho Lo voy a decir aquí Vengo con una colaboración Con Johnny Ventura Con Johnny Ventura En suma Tiene muy contento Ya grabamos la canción Y me emocioné mucho Estando en el estudio Con él Esa par de horas Se lo dije Yo oye Me Johnny Esto es un honor Demasiado grande Y vengo con otras colaboraciones También Entonces cuando ya Pasen ese tipo Con Elvis Crespo Elvis Crespo también Que fue una locura Como se dio Sí No no Y la canción está Muy buena Es un merengue bien sabroso Y después entonces Bueno Con Javier Guillón Viene esa colaboración Todo muy positivo Todo muy bueno Manny Pero tú has recibido Alguna puñalada trapera Durante el tiempo Que llevas solo De carrera Puñalada trapera No Quizás no Pero sí te puedo decir Que Uno siempre se entera De todo De todo Y sí Hay gente que quizás No está muy contenta Con todo lo que me está pasando Y yo me entero De las cosas que Que dicen Y las cosas que Que me desean Y demás Pero En realidad Tú sabes No es un problema O sea Yo no me puedo Tirar esa estrella arriba Es un problema Ya de esa persona Pero sí Gente del medio Gente que tú conoces Incluso No 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 Tú sabes que no Pero nada O sea Son cosas Yo creo que Yo no la puedo Incluso yo lo veo A esas personas Y yo lo abrazo Y tú sabes Porque ¿Qué voy a hacer? No lo puedo tener No sé Yo no No puedo tener Ningún tipo De ¿Cómo se dice? Rencor A nadie Y eso Pero sí Yo sé que hay Varias personas Que no están Muy Muy contentos Pero hay muchas más Que son las más importantes Que son la mayoría Que sí Me han Me han dado Ese Espaldarazo Y que están bien contentos Con lo que está pasando Conmigo ¿Qué podemos esperar En lo adelante Con tu carrera Ya para ir finalizando Esta conversación Que yo creía Que iba a ser Como cinco minutos Y ya llevamos veinte Yo hablo mucho Yo hablo mucho Mira Vienen muchas cosas Como te estaba diciendo De la colaboración Con Johnny Con Don Johnny Que para mí Es un sueño Echa realidad Incluso me inspiré En la canción Merenguero hasta la tambora Que es uno de mis Merengués favoritos De todos los tiempos Lo del Biscrespo La colaboración con el Biscrespo Una colaboración Con mi hermano también Que nunca hemos hecho una Viene también Ya prácticamente Tengo el disco cerrado Que lo lanzo A principios del año que viene En febrero O marzo De lo más probable Y va a ser En su mayoría Va a ser Merengue Claro está Estoy apostando A este género Tan sabroso de nosotros Viene ahora también El mes de diciembre José ¿Cuántas actividades Tiene en diciembre? Dame el itinerario Que tú sabes Que a la gente Le gusta eso Hasta ahora Hasta ahora Por primera vez En mi vida Señores Y lo digo con esto Con toda la humildad No quiero Alardear Ni nada Pero hasta ahora Van Si no me equivoco 27 27 De pronto Va a tener que buscar Un motorhome Entonces Para poder Descanso un poquito Increíble 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 Y mira Es algo Sumamente Que te estaba diciendo Fuera del aire Yo hoy Recostado ahí Con mi esposa Yo estaba diciéndole Es increíble O sea Todo lo que Lo que está pasando Y nada Y nada Con Chajata Me emociono un poco Porque tú sabes Ha sido mucho Lo que yo he pasado Y como que ver todo Nada Tú sabes Está en tu lista De posibles Artistas Para grabar A Juan Luis Guerra ¿Le has propuesto algo? ¿Le has llevado una composición? ¿Qué te ha dicho? Mira No No le he llevado nada La verdad Pero Tan solo hecho De yo abrirle El concierto El pasado Mes de octubre Fue también Un sueño Hecho realidad O sea Un sueño Es que En estos últimos Tres meses Ha sido como que Tanta noticia Tanta noticia Que la gente O sea Incluso me dice Óyeme Pero tú me sales Por todos lados Y yo le dije Perdóname No es mi intención Pero de verdad O sea mira Abrirle el concierto No solamente abrirle O sea El hecho De que él Como se dieron las cosas Yo no sabía Que yo iba a cantar con él Yo de camino A la arena Al estadio Me llaman de su equipo Y me dicen ¿Tú te sabes Bachata Rosa? Óyeme Y tú dices De memoria Y yo Y entonces ahí me dijeron Bueno Pues aprendete De tal parte Que Juan Luis Quiere cantar Y eso para mí Es una distinción Pero no le he llevado La canción No le dijiste Juan Luis Mira tengo este temita aquí Juan Luis Esta canción Te la voy a traer Juan Luis Mira No se le he llevado Pero tú sabes Que José Eso Con toda la fe del mundo Porque las cosas Yo pienso que Tú las atraes Y eso se va a dar Algún día se dará Y yo tendré El grandísimo honor De cantar un tema Con Juan Luis ¿Quién me iba a decir A mí que Shakira Y Prince Royce Iban grabar un tema De mi autoría Nada es imposible Nada es imposible Y yo Sí Gracias a Dios Y yo pienso Que sí Ojalá Ojalá que sea Pronto Y si no es pronto Y si hay que esperar De aquí a un par de años Ojalá que sí No he tenido ese acercamiento Con él Porque tú sabes Me da un poco De vergüenza Y miedo Pero pronto Dios mediante eso Se dará Bueno Gracias de verdad Manny Por esta conversación Seguimos con las Exclusivas de José Peguero Ahí lo tienen Pueden seguirnos En sus redes sociales Manny Cruz De verdad que para mí Es un honor Tener esta conversación Con un joven Que desde el principio Y con esto No quiero Venir aquí A decir cosas Que no son Pero me ha interesado Mucho su carrera Y mis medios De comunicación Siempre han estado A disposición de él Para que él pueda Exponer todo lo nuevo Que tiene Lo que está haciendo Y lo que también Seguirá haciendo también De verdad gracias Y quiero Antes de cerrar Date las gracias Por eso Porque yo sé Que tú siempre Has estado ahí Y siempre estás pendiente De lo que yo estoy haciendo Aún así No nos veamos tanto Pero darte las gracias Por ese apoyo también Desde el principio De verdad José Éxitos Y que siga Adelante triunfando Igualmente Bye Bye